¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Águilas del América se enfrentan al Mazatlán. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle a me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al equipo de Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles futbolero. Y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de Mazatlán. Así es señores, vaya partidazo se nos viene. Y bueno, señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Y dará inicio a las 9 de la noche, recuerden, Tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan a... Y por nada se lo vayan a perder. Amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas como recordaremos. La jornada pasada no les fue nada bien, ya que vienen de visitar al equipo de Pachuca. Y bueno, en esa ocasión les tocó perder, les tocó caer dos goles a uno. Mazatlán por su parte, los Cañoneros, después de haber empatado de último minuto 2 a 2 ante el equipo de las Chivas. Y bueno, al final también terminaron por rescatar el empate. Personalmente pienso que en esta ocasión, las Águilas, 3 goles a 0 y bueno. En la tabla general encontramos al equipo del América en la quinta posición con 14 puntos. Mientras que los Cañoneros se encuentran en la posición 13 con apenas 5 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Mazatlán lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, amigos, como sabemos, los partidos del América generalmente son transmitidos por el Canal 5, son transmitidos por Televisión Abierta, pero lamentablemente como este partido es entre semana, acabo de checar la programación del Canal 5 y lamentablemente este partido no está programado, ya que este partido será transmitido por la aplicación por la señal de VIX. Si tú cuentas con esta aplicación, por aquí podrás estar viendo este partidazo.